Solo le pido a Dios... ...que la carne no me sea indiferente... ...está calentita, más bien caliente... Señor, buenas noches, vengo a hacer una denuncia. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me repite, señor, por favor, que no lo entendí bien? Venga, en otro momento, que te hice nada. ¡No! Lo mío es muy bien, señor. Y lo mío también estoy muerto de hambre, amigo. ¡Señor! Me acaban de asaltar en un restaurante. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui. ¡No, ya sé que usted no fue! Sí, por las dudas le digo que yo no fui. ¡No, no, no, señor! No, ya sé que usted no fue. Dígame, ¿qué va a hacer, señor? Y ahora seguir comiendo. ¿No piensa ir a detenerlos? Bueno, sí, después de comer, me pongo las pilas, entro en acción... ...y ahí salgo a buscarlo. ¿Y cuánto va a demorar para eso? Y bueno, me quedan este pedacito de carne, dos de pollo... ...después tengo un flancito con dulce de leche espectacular, dijo Toller... ...y después vengo cafecito, dos puchos... ...y después salgo en hace tres horas. ¡Tres horas! Pero si me acaban de robar, señor, si vamos ahora los encontramos y no se van a escapar. ¿Pero qué se van a escapar esos tres giles y viven acá a la vuelta? ¿Ah? ¿Y usted cómo sabe que eran tres y que viven acá a la vuelta? ¿Y si usted, si usted me lo dijo? ¡No, no, no! ¡Yo no se lo dije, señor! ¡No se lo dije! ¿Quiere usted? ¡No, no quiero! Perdóneme, este reloj, ¿de dónde lo sacó? ¡Donación anónima! ¿Usted sabe una cosa, señor? Discúlpeme, ¿eh? Pero yo juraría que es el que me acaban de robar en el restaurante. ¡Pero no jure en vano, amigo! ¡A ver! ¿No será alguno de esos? ¿Eh? ¡No, señor! ¡El mío es ese que usted tiene en la muñeca! ¡Llévese este! ¡Se lo dejo espectacular! ¡No, señor! ¡Le agradezco! ¡El mío es ese que tiene usted en la muñeca! ¡No, señor! ¡Yo quiero ese que es mío, que es un regalo familiar, una herencia! ¡Y ese que usted tiene en la muñeca! ¡Pero ese! ¡Pero ese! ¡Este no es su reloj, amigo! ¿Cómo? ¡No, no puede ser! ¡Ese es mi reloj! ¡Le aseguro que es mi reloj, señor! ¿Qué pasa, che? ¿Qué son esos gritos acá que no me cancóme tranquilo? ¡No, que el señor viene por el asalto al restaurante! ¡Pero está bien! ¡Dale su parte y que se vaya! ¡Sí! ¡No, no! ¡No me entendió, comisario! El señor viene a hacer la denuncia porque lo asaltaron a él en el restaurante. Sí, señor, efectivamente, me acaban de asaltar en un restaurante. Y le voy a decir más. Dígame. Perdón, permiso. ¿Dónde está, señor comisario? Dígame, ¿qué pasa? El asado que está comiendo su subordinado es el que estaba comiendo yo en el restaurante y el reloj que tiene puesto es el que me robaron a mí, señor. ¡Pensé! ¡No sea buchón, querido! Un hombre para ser hombre no debe ser batidor. Me está haciendo poner como el culo, comisario. No, esa es la idea. Bueno, Chis, ¿cuál es el problema? Que el señor dice que este reloj, señor comisario, es suyo. Efectivamente, es mío. Gracias. No, no. Cuando él dice que es suyo, dice mío. ¿Mío? ¿Tienes razón? Es mío. No, no, señor comisario. Cuando digo suyo, es de él. Sí, así es. ¿De quién es el reloj? De él. No. ¡Repíralo, que no lo escuche bien! ¿De quién es este reloj? Suyo, señor comisario. A pesar de que se cayó. Suyo, señor comisario. No. Recontra suyo, señor comisario. Muy bien. ¿De quién es este reloj? Suyo, señor comisario. A confesión de parte, relevo de prueba. Métamelo preso por... anunciar que la autoridad policial estaba involucrada... No, señor comisario. ...y por molestar en la cena. Ponga preso, por favor. No, que soy claustrofoco. Y encima, por Gil, te perdiste la oportunidad. Cuatro por veinte te dejaba, Gilún. Este suena bien, ¿eh? Permiso, señor comisario. Agente de Almuda, respetándose. ¿Qué pasa, pibe? Soy agente de la policía recién recibido... ...y he sido destinado a esta comisaría... ...para cumplir con mi función al servidor público... ...y trabajar por el bien de la comunidad toda, señor comisario. Joder. Otro mapa la repartija. Perdón. ¿Y vas a hacer todo eso que vos querés? ¿Para qué venís a mi comisaría? ¿Cómo para qué? Porque quiero junto a usted... ...exaltar los valores de la dignidad policial... ...y la defensa del prestigio de la fuerza, señor comisario. Este está en pedo. ¿Lo encierro, señor comisario? No, a ver si viene recomendado de arriba. Esperá, vos... ¿Usted se perilla el delito, pibe? Sí, mi comisario. Entonces de los nuestros. Quédese tranquilo. Mi tema es... ...cumplir y hacer cumplir el reglamento. Acá viene de quilombo esto, mando así. Ya, esto no lo para nadie. ¿Qué hizo? ¿Qué hace, comisa? ¿Cómo está la papá? ¿Bien? Acá está lo que me pediste. Este es el patrullero de la comisaría de otro barrio. Este es para vos. ¿Y este quién es? Es un nuevo agente que se acaba de incorporar a la repartición. ¿Ah, estás en la repartición? La repartijas para vos también. ¡Despertame a las once, cargardo! A las once te llamo usted. ¿Qué es esto? ¿Un preso que sale y trae estéril? No, no, no. Lo que pasa es que realiza tareas comunitarias. Claro, claro. Cuando nosotros lo detuvimos a él, él había desguardado todos estos pasacasetes en la casa. Entonces ahora lo mandamos que él los traiga, así se los devolvemos a sus respectivos dueños. Exactamente. Dame que yo me ocupo. Yo me ocupo de... No, no, déjeme ocupo yo, señor comisario. Este es mío. ¡Permiso, señor comisario! ¿Qué pasa, Linares? Agente Linares reportándose. Acá a la vuelta, en la placita de acá a dos cuadras, se desató una feroz y brutal batalla campal entre dos peligrosísimos pandillas en la periferia. ¡Hay que actuar rápidamente! Lo primero que hay que hacer es ni pasar por la zona. ¡Hay que hacer algo urgente! ¡Exactamente! ¿Por qué no se va ocupando usted, Bermúdez? Iba entrando en acción, ¿eh? ¿Por qué no se va ocupando ahí? Usted entre directamente a una cuadra delante de la plaza con los tiros. No pregunte nada, ¿eh? Usted está en el medio de entretenerlo viendo. ¿No va a pedir el refuerzo? Por supuesto. Asuata, ligar antemotines, esos de cuspuales. Vos lo único que tienes que hacer ahora, Casal de Bolivia, sacalo ahora, Román, y anda tirando de acá de entrada. Sí. Al orden, mi comisario. Ahí está. Si ves cámara de televisión, tirale con él. A ver. Señor comisario, ¿dónde lo mando? Esas bandas son peligrosísimas, tienen como 50 tipos cada una, ¿lo van a matar? Esa es la idea. Anda, ayúdalo vos también, anda, anda, ayúdalo. Eh, que no me moleste nada, que nochecita, que no me moleste nadie para la cena. Gracias, te agradezco mucho. Va, soltá, soltá, va. Sí, señor comisario. Los pasacasés son suyos, señor comisario. Perdón, ¿esta es la comisaría? No, una farmacia. Tendría que haberme dado cuenta, porque lo primero que veo es un forro. No, una farmacia. No, una farmacia. No, una farmacia.